hace un par de semanas os hice un vídeo hablando sobre bajos en el puesto home studio para vuestro home studio luego os hice un vídeo sobre guitarras para vuestro home studio y os pedí que si queríais que hiciera un vídeo sobre pedales que me flipan los pedales me lo dijeras en los comentarios y me habéis enviado varios correos varios mensajes y pues nada pues aquí estamos hoy os voy a contar pues para mí los que son los mejores pedales para guitarra para bajo pero para también para vuestro home studio porque os voy a contar como os conté en los vídeos anteriores que si no lo has visto los tienes los tienes tirando para atrás es muy importante e interesante que en tu estudio en tu home studio para tus proyectos y si tú quieres que vengan grupos o gente a grabar a tu casa y vivir de esto o sacar unos dineros pues tengas como mínimo un bajo que funcione como mínimo una guitarra que funcione y a poder ser pues una batería que funcione un bombo y una caja como mínimo un sintetizador analógico que funcione pero también es interesante tener algunos pedales porque por varios motivos primero para poder experimentar porque viene un grupo con su sonido y tú les estás un poco produciendo y entonces ves que esa guitarra limpia que están grabando a crees que un chorrus funcionaría puedes meter el chorrus de plugin pero si tú tienes un pedal analógico y puedes sacar un sonido bonito de un chorrus pues para producciones o porque por ejemplo a lo mejor el guitarrista que viene a vuestro estudio pues tiene una guitarra que funciona un amplificador que funciona pero tiene un pedal de distorsión que estáis grabando y no funciona y tú en el armario tienes un fuzz y dices vamos a probar a grabar con un fuzz en vez de distorsión y entonces pues un poco pues os ilumináis y aparece James Isha de Smashing Pumpkins y os da un beso en la frente y la canción que era un 9 pasa a ser un 14,5 pero y si estás mirando la pantalla dices esto no es un pedal de guitarra eléctrica los pedales también se pueden utilizar y algún día haré un vídeo hablando de esto bueno he hecho varios vídeos donde hablo de esto pero no he hecho ninguno profundizando cómo hacerlo pero bueno el resumen si tú tienes en tu home studio pedales de guitarra puedes con esto con el palmer de capo es una caja de reamp puedes coger tus pistas sacarlas de la tarjeta de sonido del conversor del dado lo que sea sacarlas y cambiar la polaridad de línea a micro de micro a línea para poder insertar pedales de guitarra a tus mezclas para poner poner pues una distorsión de pedal a tus mezclas a tus voces a tus bajos para poder comprimir con un compresor externo de guitarra para poder poner un flanger no para tener un poco más texturas en tu sonido pues los pedales como te he comentado no sólo son para guitarra o bajo pueden ser para voz pueden ser para violines pueden ser para baterías o sea tú puedes coger una batería que has grabado y reamplificarla y pasarla por un pedal de distorsión y por un pedal de compresión y tener una pista paralela donde la batería que suena tu pa tu pa te suele y mezclar esas dos señales y ser creativo puedes hacer un montón de cosas entonces a lo largo de mi vida he tenido un montón de pedales ahora tengo muy pocos tengo a lo mejor dos o tres pero he comprado a lo mejor no os engaño 50 60 70 pedales he probado un montón comprando vendiendo comprando vendiendo y entonces creo no soy un gran experto pero creo que tengo la suficiente visión como para contaros algo sobre pedales de guitarra y de bajo vale primero de todo lo que os he comentado no la palmer de acá pues una caja con la que podéis reamplificar y hacer mil virguerías pero vamos a vamos vamos a empezar vamos a hacer primero distorsiones luego vamos a hacer modulaciones delays vale un poco guaguas no también os voy a contar pero bueno vamos a empezar por distorsiones porque es la distorsión y no os voy a recomendar ningún pedal de distorsión ni uno el primero pedal que he tenido ya os digo 20 30 he probado 20 30 y por el estudio han pasado 20 30 o sea de tuba screamers 15 he tenido he tocado he visto y probado pero en este vídeo donde hablo de pedales no te voy a recomendar ningún pedal de distorsión ni ningún penal de obra del aire y el primer pedal que te quiero recomendar a ver si me sale es el mxr microamp no es un pedal de distorsión no es un fuzz no es un no es un overdrive que es este pedal este pedal es un booster lo único que hace es amplificar la señal de la guitarra lo único le da volumen si veis tiene ganancia es volumen entonces bueno yo soy un poco teatrero no si sabes lo que es ya sabes lo que es pero hay mucha gente en este canal que no sabe lo que es esto y a mí este pedal me voló la cabeza porque porque yo tenía un amplificador de válvulas he tenido diferentes amplificadores de válvulas donde la distorsión a lo mejor no me gustaba mucho tenía guitarras eléctricas que estaban bien y me iba comprando pedales y pedales y pedales porque no encontraba el pedal que me distorsionara como a mí me gustaba no me sonaban como baratillos no me sonaban como mis discos y luego alguien no recuerdo quién me dijo prueba esto en ese momento yo tenía una una sg una gibson sg de segunda mano americana que como os comenté en el vídeo de guitarras es la mejor guitarra para rockear para hacer riffs o sea te lo cuento en el vídeo en el vídeo de guitarra si quieres te lo ves entonces en ese momento yo tenía la gibson sg y tenía un jota cma 800 un gran amplificador de guitarra que tiene una extorsión muy bonita pero no me acababa de gustar ya la que le puse este pedal el amplificador pasó de valer mil euros a valer diez mil euros o sea sonaba increíble grande definido distorsionado era una distorsión de disco porque que hace este pedal que que magia tiene este pedal si tú tienes te has gastado un pastón en una guitarra vale te has gastado mil euros en una guitarra y te has gastado un pastón en un ampli mil euros en un ampli si le metes un pedal de distorsión o un pedal de overdrive en el fondo aunque este pedal te haya costado 20 dólares euros o 200 dólares euros lo que está distorsionando la señal es un chip que vale medio euro o sea que vale 50 céntimos o sea tú estás distorsionando toda la señal en una cosa que vale 50 céntimos que hace este pedal este pedal lo que te hace es subir la entrada de la guitarra la señal de la guitarra y hacer que el que reviente el que reviente fuerte sea tu ampli las válvulas de tu ampli entonces que es mejor que distorsione un chip que vale 50 céntimos o tu ampli entonces este pedal a mí me flipó y como este pedal a mí me flipó por ese motivo no os recomiendo pedales de obtenga ahora por ejemplo ahora tengo un clon no recuerdo la marca un clon americano del tube screamer que está muy bien pero yo os digo a mí si estás buscando pedales de distorsión y no acabas de encontrar lo que te gusta pues vete aquí vete aquí y no voy a hablar de pedales de distorsión no voy a parar y no voy a hablar de pedales de distorsión hay mil vídeos en internet no vaya a hablar de pedales de overdrive pero como en el campo este que estamos de la huella de las cosas potentes el que sí que os quiero recomendar es un food porque aquí vamos este vídeo es para ser creativos para tener sonidos distintos para que os venga un guitarra que nunca ha tocado un food y era un solo y el solo no os guste o creáis que a lo mejor no funciona y le decís vamos a probar con un zoom con un food y si no lo ha probado nunca la textura loca que te da el food el sonido ese ido de la olla completamente que te da el food pues la guitarra a lo mejor a lo mejor dice vaya mierda quítame esto a lo mejor lo prueba y dice esto es flipante y cambia su sonido y estás pues creando un nuevo james isha de smashing pancakes no big maf yo tuve un ruso que lo vendí y burro que fui luego tuve el original y ahora y este que está muy bien el nano big maf que está muy bien y si nunca has tenido un food pues el electro armonix es como digamos el uno de los de los más míticos no suena muy bien y ya te digo vas a tener una textura que puedes pasar por aquí sintetizadores voces baterías lo que quieras te recuerdo que todos estos pedales que te estoy hablando hoy si miras debajo en la descripción están todos así puedes ver al detalle pues las impedancias así llevan o no que todos casi casi todos lo llevan para conectar a la red a las medidas los pesos para ola si lo quieres poner una pedalera lo que sea tienes debajo la descripción de todos los pedales que te estoy hablando y dentro de los fútbol no podía dejar de hablar del mítico fútbol 6 que es pues nada es el fútbol de jimmy hendrix eso es el sonido de jimmy hendrix así como el pic maf es más moderno entre comillas pues el fútbol 6 suena un poco más clásico hay el de germanio bueno hay un montón de modelos no y colores no para mí este pedal me parece flipante y nada son los dos los tres pedales para distorsionar la guitarra que no hacerla que suene más crujiente que os recomiendo vamos a hablar ahora de leyes no de repeticiones he tenido un montón de pedales de de leyes pedales con tap tempo y pedales sin tap tempo al final al final como guitarrista cantante estuve una época estuve una época con pedales de tap tempo los pedales con tap tempo son delays o sea el delay el efecto de repetición lo eco 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 pues los de tap tempo es un pedal que tiene dos pulsadores el de abrir y cerrar el pedal y otro donde puedes hacer la pulsación puedes hacer la pulsación para que las repeticiones sean al ritmo de la música estuve unos años tocando haciendo conciertos con tap tempo y al final dije vaya no me gustó primero porque estaba más pendiente de apretar que de comunicar con el público y generalmente en un grupo de rock siempre los tiempos más o menos son similares entonces buscas un tempo similar a todas las canciones o si hay alguna pues te lo marcas con un punto pero pones un tempo similar a todas las canciones apretas el pedal y listos y la pequeña imprecisión que te da el delay la pequeña imprecisión que te da el delay el hecho de no estar con el tap tempo a mí me gusta me gusta que no esté cuadrado con el tempo no que esté más o menos en catalán hay una frase que se llama rodal born y torna al born o algo así no que un poco es que a veces pruebas una cosa genuina vas probando otras cosas y al cabo de los años vuelves a ella no yo empecé y lo que os voy a recomendar aunque algunos vais a decir pero porque recomienda este yo el primer pedal que recomiendo es el mítico el clásico el boss de 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 3d no el típico pedal de voz no que muchos diréis porque recomienda este pues que es que suena increíble este fue el primero que me compré y bueno lo tuve una época dije bueno suena digital está bien luego compré un montón de pedales y el último pedal que tuve de hecho el último que tuve fue el de de 2 que llevaba un chip de 12 bits porque éste tiene 16 bits que lo hacía sonar más analógico que no analógico pero bueno es un pedal pues que tienes con diferentes tipos de delay puedes hacer hasta hasta una especie de reverb así un poco tan grande un poco tarantino no un poco con el slap delay este y es un pedal que funciona y es un pedal que casi nadie utiliza porque vos pues hay otras marcas pues que funciona muy bien y nada ya os digo yo empecé con él estuve muchos años despotricando de él y al final el último pedal que tuve era fue este no además con el feedback y el time puedes hacer locuras no bajando la velocidad y el tiempo pues pasas una voz por ahí y empiezas a corte y empiezas a toquetear y se te va un poco la olla no nada es un pedal que a mí pues pues me he reconciliado con él y me gusta y en el lado en el otro lado que también lo tuve yo tuve en la versión más grande el mxr carbon copy estos pedales son pedales analógicos el otro era digital que quiere decir que digitales es coge la señal y la reproduce digitalmente por tanto suena igual cada vez más flojito este es analógico no sé mucho muy bien cómo funciona electrónicamente un pedal analógico pero entiendo que el sonido quien queda en un en un capacitador o en una cosa electrónica y se va repitiendo pero electrónicamente cada vez que se repite se deteriora o sea tú cuando tocas una nota suena un 10 la primera repetición se deteriora y suena un 9 la segunda un 8 un 7 un 6 y cada vez han sonando más así las repeticiones y ese le da un carácter analógico y me gusta mucho de los analógicos yo de todos los que tuve el mxr carbon copy yo tuve el grande pues es un poco el que más me me gustó en pedales de modulación no investigue mucho en él por ejemplo en el tema flangers desconozco o sea aquí si tú conoces flangers pues déjanos en los comentarios el que para ti es el mejor tema de flanches de choros tampoco experimenté mucho pero te voy a recomendar uno que te voy a contar luego el que sí phaser aquí sí que experimenté y el que me flipó mucho es el de mxr el face 95 es un aquí está la versión pequeña para que te quepan más pedales en la pedalera pero el phaser este de mxr es clásico es un sonido aparte es bonito no es ese naranja no este me gustó muchísimo el que tuve yo no tenía iba con pilas quiero recordar pero este me flipó vale entonces en el tema del vibrato no es un pedal que tampoco yo he experimentado mucho pero últimamente he descubierto una cantante que se llama madison cunningham que me tiene loco de hecho ahora estoy casi solo escuchando a esta chica y es bueno es como si un si cogieras es como si cogieras el lado oscuro poppy de pijay harvey con las melodías de elliot smith con el americanismo de neil yao con el modernismo vocal de zom york y con unos redondeos poppy a love york y lo juntas todo pero a la vez le pones una personalidad brutal porque tampoco es una copia de todo esto si no es para un poco para que os os ponéis a la idea no pues la madison cunningham es una chica que he descubierto desde hace muy poco la gente de los pedales jhs le han hecho ella tiene su sonido es el sonido este de vibrato no de que la suene un poco así la guitarra no entonces pues es una tío muy 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 bueno pues le han hecho este pedal que bueno yo no lo he probado no se puede recomendar y vale una pasta rufia grande vale 324 euros pero bueno ya os digo yo es a raíz de escuchar esta chica pues llevo unos días diciendo o sea no nunca he experimentado con con vibratos y lo típico no empiezas buscando vibratos baratos no los pues los de los de berringer más baratos y vas subiendo no va subiendo hasta que llegues a este no no lo tú no te lo puedo recomendar porque no lo he probado no pero pero bueno es el pedal es el último pedal que con el que estoy un poco obsesionado no y bueno como os comento en el canal buscamos cosas calidad-precio esto calidad-precio no tiene nada porque un pedal 300 euros a mí me parece un robo pero si tú conoces algún pedal de vibrato que suene muy bien que no suene barato que se parezca al sonido que saca madison cunningham pues me lo dejas en los comentarios y vamos a terminar con guaguas guaguas también he tenido crybaby y he tenido el morley y he tenido unos cuantos algunos que no lo eran pero el mejor el que más me flipó fue el primero que compré que me compré en andorra que era el típico el box a ver el modelo aquí pone el box que es negro con los los bordes metálicos no recuerdo el modelo para 88 88 euros he tenido guaguas que valen el triple y es que este tiene el sonido el sonido hendrix el sonido el sonido de guagua que nos mola a tú a mí a tu prima y a tu primo o sea que que nada que si quieres un guagua y no has tenido nunca un guagua yo lo que te recomiendo es el box hay varios hay el negro pero además yo tenía no tenía alimentación ahora los hacen con alimentación además la funda es brutal estéticamente es brutal suena que flipas y he tenido algunos que tenían la ruedecita para cambiar si quieres un guagua box pues nada hasta aquí esta serie de vídeos un poco loca sobre guitarras bajos y pedales para los próximos vídeos tengo preparada una cosa un poco loca a ver si funciona con un tío que hace unas cosas y queremos hablar de estas cosas a lo mejor hacemos un súper concurso y tiene que ver una súper marca de mesas de mezcla pero que no es una cosa muy muy loca que sí creo que a ver si la semana que viene o la próxima podemos hacer este vídeo que seguramente serán dos vídeos y va a ser la bomba y vamos a hacer un concurso que va a ser la bomba y si no quieres perdértelo pues tío suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que hago un vídeo y este canal está patrocinado por mí mismo por la mentoría home studio pro o sea si tú tienes un home studio en tu casa o tienes un estudio y tus mezclas no te acaban de sonar no sabes mucho cómo acondicionar tu habitación no sabes qué micros comprar tarjetas de sonido se te hace un poco lío pues ofrezco un servicio en el estudio que es la mentoría home studio pro donde nos ponemos en contacto tú me pasas tres canciones mezcladas por ti de diferentes estilos o tiempos o diferentes me pasas unas fotos de tu estudio me pasas una lista detallada del material que tienes me pasas un pequeño mail diciendo dónde quieres llegar y a partir de aquí yo estudio tu caso esto está remunerado si es un servicio que yo que yo ofrezco para vosotros pues entonces estudio tu caso quedamos un día y hacemos una videollamada de una hora dos horas donde yo te digo mira en tus mezclas he detectado esto esto y esto para mejorar yo haría esto 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 en tu estudio has puesto una trampa de grave aquí pero yo lo pondría así has puesto estas placas yo lo haría así no soy ningún experto en acústica pero alguna cosa sé y creo que os puede ayudar a los que estáis empezando sobre todo y también a nivel de material no a lo mejor pues tienes unos previos que a lo mejor no se adecúan a lo que tú haces te has pillado cuatro compresores pero te voy a decir vente telos y cómprate uno porque no sé un poco un poco mi visión externa de un tío que lleva 20 años que no soy ningún top ni ningún pro pero llevo 20 años cacharreando y si tú llevas dos o tres pues la intención es que con esta charla de dos horas pues puedas avanzar medio año no te ahorres medio año de ir probando cosas un año de momento las que hemos hecho estoy súper contento es una cosa que tiene un valor que sé que funciona y nada si lo quieres hacer pues debajo de lo contó un poco me mandas un correo y lo hablamos pues nada estoy súper contento llevaba unos meses un poco con el canal haciendo de pocos vídeos he vuelto a coger carrería como os comento la semana que viene si puedo vamos a hacer una cosa que va a ser una bomba y nada hasta la próxima semana si si jimmy hendrix quiere y sed felices sed buenos hasta la próxima